No me creía cuando te decía que sentí Guanabara con la coba gordita Cuando tú lo viste fue que me reíste y entonces dijiste, ese es un cuello y está Tu hermano, tu mamá no está pa' ti, tu hermano, tu mamá no tiene fin No es para no decir, la moda no está pa' ti, no es para no decir, tu mamá no tiene fin Yo sé que en un hogar es muy relativa, pero ese coba es muy amativa Ya yo se lo vi a ti y no me hace caso, con ese mal gusto nadie lleva mi caso No es para no decir, la moda no está pa' ti, no es para no decir, 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 no es para no Voy a mirar donde se viste a un leandro, que no estoy buscando, mira, voy a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a mirar mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Si el pan no me va a ir a la monta, voy a ir a mi chancin Para la gente de Noruega, oye mira mi rico son mamá, oye mira como buena Venezuela, suelta, y como no venga Cuba mamá, ay, que van a comprar a la bolsa, ay, que tremendo de leventen, tremendo de leventen, tremendo de leventen, que van a comprar a la bolsa, ay, y la trompeta de Cuba, Camagüey, el señor Yuque de Camagüey, Humberto Sartiva, dice todo, ahí, bueno en el timbal caballero, tremendo oligo, tremendo chanchullo caballero, el señor del timbal, el Santiago de Cuba, la tierra caliente, el señor Silvano Busteguer, díselo, díselo, oye mátame, bueno en el señor Tempajo, valero de Valadero, Cuba, la playa más linda, en el bajo el señor Román Rodríguez Calvo, díselo, en el piano de La Habana, señor rey, tremendo oligo, el señor del piano, el señor Ricardo Álvarez, díselo, director de Chanchullo, arreglista y aborachada, y ahora ya, con el reloj de Bustos Suárez, y con la onda que estaba en esta gira, así que hago, Canchullo, muchas gracias. Que dónde, dónde está tu corazón, que dónde está, que dónde está, dónde está tu corazón, que dónde tienes tú tu corazón, tu corazón, que dónde está tu corazón, dónde está tu corazón, eres ingrato y traicionero, dónde está, por eso ya no te quiero. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres niar, el amor que ya ha pasado, no se me debe recordar, fue la ilusión de tu vida, un día me gano ya, hoy represento el pasado, no me puedo confundir. Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar, tú de ti serás lo mismo, que mi amor que ya no es tu corazón, Con qué tristeza olvidamos, un amor que se nos va, es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!